El derecho al olvido empezó la vacunación libre para mayores de 18 en provincia. Roberto Felletti acordó con supermercadistas precios cuidados congelados por 90 días. El actor que interpretó al Capitán Kirk de Star Trek viajó posta al espacio y un sismo se sintió fuerte en el calafate. Un poco trambólico. Otro día más en este hermoso y sacudido país. Seguramente más de una vez borraste alguna publicación o archivaste una foto o video en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con nuestra información en la web? ¿Se puede eliminar el contenido que nos perjudica? En estos casos interviene el derecho al olvido. Es el derecho que tenemos de que Internet se olvide de cierto contenido que hay sobre nosotros en Internet. En agosto de 2020, en Argentina se aplicó el derecho al olvido contra Google en un caso resonante. Natalia De Negri, actriz y conductora, logró que toda su información referida al contenido televisivo sobre el caso Coppola sea borrada de Internet. Acá siempre hay un tema de que hay una tensión, ¿no? Siempre entre el derecho al honor y a la intimidad y, por otro lado, también el derecho a la libertad de expresión. Otro caso que sentó precedente fue el del doctor Fabián Tuisús Galvez, quien demandó a Google por indexar en sus resultados de búsqueda imágenes y videos con información falsa referida a que no era médico ni dermatólogo y que tenía denuncias por mala praxis. El doctor Tuisús sufrió durante cuatro años, daños y graves consecuencias hasta que en 2019 la Justicia Federal obligó al buscador a eliminar y bloquear el contenido. ¡Mirá! 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 ¡Te burlaste! ¿En qué casos es aplicable el derecho al olvido? Como siempre, traemos invitados con mucha información archivada para despejar dudas. ¡Inverdibles! ¡Sí! ¡Arranca fuego, amigo! Un programa que te mueve el piso. Amo ver culo, amo ver culo. Eh, escuchame, Yumi. ¿Qué? ¿El tema lo elegiste vos? ¿Sabés que no? Pero podría haber pasado, eh, Yumi. A ver, me asumí el volumen, Yumi, baila mal. Esta sí, esta sí que es. No, no, es bien. ¿O no? No, 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 no. Está bastante posterior. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Vamos a hablar de un tema... ¿Querés borrar algo de internet sobre tu vida? Eh, no, no. ¿Seguro? Pero conozco mucha gente que sí. ¿Vos? No, yo estaba pensando que quería borrar. Sí, no me gusta cuando ponen mi nombre y ponen cosas asociadas a mi nombre, no sé, a Catalina, a él y a padres. ¿Qué les importa a mis padres? Si mi vida privada es mi vida privada. Bueno, ¿y podés borrarlo o no? No, es lo que busca la gente y está ahí. Bueno, va a haber alguien, algún abogado, que por ahí te ayuda a borrarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque ha logrado muchas cosas de mucha gente que quería borrar cosas de su pasado que quería mantenerlo en la privacidad. Exacto. A ver, les contamos de qué vamos a hablar. Venimos, el domingo hablamos de compartir fotos de niños y niñas, de nuestros hijos, de nuestros hermanitos, alumnitos en internet. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la huella digital que se va creando desde chicos en las distintas redes sociales? El lunes hablamos de las estafas digitales y también lo mismo, ¿qué nos pasa con los datos que dejamos a veces intencionalmente y a veces no en la red y que podemos ser víctimas de estafas? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aquella información nuestra que subimos de forma intencional a internet, pero que hoy quizás nos duele y ya no queremos que esté. Y también de aquella información nuestra que otros subieron y que nos hace daño o que otros subieron y que directamente es mentira. Vamos a hablar de conceptos como fake news, de conceptos como el derecho al olvido, algo que en el mundo más desarrollado se discute muchísimo más y que acá se discute poco, pero tenemos a una de las pocas personas que sabe de verdad sobre el derecho al olvido, que es Leguizamón. Y vamos a hablar del caso de Cristina Kirchner, de Natalia de Negri, y tenemos casos e historias en primera persona. Así que saludamos también a Mayra y a Eli. Buenas noches, chicas. Y presentamos a nuestros espectadores. Vamos a presentar. Simplemente quería decir que hay muchas fake news, que hay muchas generaciones que se valen de internet y de las redes para inmovilse de información. No todo el mundo va al diario papel, eso ya es algo viejo, y hay poco chequeo. Y muchas veces, como decía Cata, muchas fake news se toman como reales. Y se mantienen ahí en internet. Y quedan y quedan y pasan las generaciones y a veces se toman como reales. Y de hecho, muchos periodistas, muchos colegas, y a veces nosotros también metemos la pata, reproducen información falsa. A veces deliberadamente, a veces simplemente meten la pata. Bueno, hay que tratar de evitar eso y también de eso vamos a hablar esta noche con los siguientes invitados. Los paso a presentar. Está Beatriz Buzaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, en defensa de los derechos fundamentales. Está Martín Leguizamón, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. Lleva ganados 77 juicios a Google y Ajo. Y está Fabián Ignacio Tuisusque Galvez, que fue en el informe recién veíamos la presentación, médico, cliente de Leguizamón, y que le mandó y le ganó a Google por... Hay que ganarle a Google, ¿eh? Hay que ganarle a Google. Hay que ganarle. Bueno... La cara del doctor. ¿Qué quiso decir? No es complicado. ¿No es complicado? Ah, está agrandado. Está agrandado el doctor. Los resultados me dan la razón. ¿Cuántos juicios le ganaste? ¿77? A la fecha, 77. 77. ¿Y todos por borrar información que nos hace mal? Hay de todo. Y primero me gustaría aclarar algo con la presentación con respecto al derecho al olvido. Sí. Porque hablaban del caso de Natalia De Neri, donde señalaron que la justicia ordenó borrar todo, y no es así. Parcialmente, ¿no? Parcialmente, y estableció una fórmula muy inteligente precisamente para balancear todos los derechos, para que... Dijeron, va a borrar toda la información de internet. No, no es así. La información va a seguir estando, se va a proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, pero en este caso, y la justicia dijo, se desprotegió durante 24 años la honra y el honor de De Negri, es hora de protegerlos, pero solo con una fórmula. Natalia De Negri, Natalia Ruth De Negri, y Natalia De Negri caso cómodo. Ya te metiste en este caso, así que recordemos un poco qué fue el caso de Natalia De Negri, para quienes están escuchando acá, qué pasó y por qué vos la empezaste a representar y qué pasó de la justicia. Y quería decirlo siguiente, doctor, porque por ahí somos más grandes muchos de nosotros, pero pasó hace 25 años. Exacto. Por eso me gustaría refrescarlo para mucha gente que por ahí no tiene idea de qué estamos hablando. Bueno, el derecho al olvido es básicamente eso. Uno de los requisitos es el paso del tiempo, la pérdida del interés informativo y periodístico, y por otro lado, cuando afecta a la honra y la intimidad de las personas. Y distinto a las falsas noticias, debe ser un hecho que ocurrió, un hecho cierto. ¿Podemos contarlo en dos líneas? Sí, Natalia, siendo menor de edad participó, recuerdo en el caso Coppola que a la mañana se ventilaba en Tribunales de Dolores y al mediodía en un programa de televisión. Siendo menor de edad, hay que recalcar que fue víctima, porque era extorsionada, amenazada para que vaya el programa. Y ustedes se imaginen hoy en día un programa de ese tipo con una menor de edad. Sería un escándalo nacional. Y básicamente lo que ella pretendía, y a mí me pareció lógico desde el primer día que la escuché, es que ella no quería que sus hijos, que están creciendo, puedan ver esa información, que en realidad no tiene interés periodístico, ni interés público, distinto el caso en sí, y se planteó así en la justicia. Porque ella además vive en Estados Unidos, es ganadora de un montón de premios semi, conductora de un programa solidario hace muchos años. Además, pero lo que no sabe mucha gente, y a mí esto me preocupa hace tiempo, es que de la causa Coppola 2 surge, que fue la real víctima de toda esta situación. La durmieron, vivía amenazada, todo esto generalmente la gente no lo conoce. Y yo tuve que estudiar todo eso para poder demostrar a la justicia que era una injusticia, valga la redundancia, que era una injusticia lo que estaba pasando con todo lo que dijo la justicia civil, que todo lo que pasaba en el programa no tenía contenido periodístico e informativo, y que no tenía sentido que siga estando a través del nombre de Natalia. Si ingresan por cualquier otro nombre, lo van a encontrar. O sea, básicamente lo que dijo la justicia, bien resumido en criollo, ¿qué es? Que a través de la fórmula que les acabo de explicar, no se va a entrar a los contenidos para proteger a los hijos de Natalia de Negri, pero si se ingresa por cualquier otro nombre, van a estar todos los contenidos, muy sencillo. Perfecto. Ahora vamos a ir a otros casos, como el de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, o a uno de los casos líderes sobre derecho al olvido, que lo llevaste vos, que es el caso de una modelo. Pero te queremos preguntar a vos, Fabián, que estás acá, porque decíamos, la única forma del derecho al olvido y el daño que pueden hacer la información en Internet no es solamente con información de tu pasado, sino también con información falsa. Vos fuiste víctima de eso. Contanos un poco cuál es tu historia, qué te pasó. Claro, bueno, mi historia es bastante dolorosa desde el punto de vista personal. A través de pacientes, quiero decir que cuando empezó esto justo, había un médico que tenía muchos problemas legales y la gente acostumbra a googlear, que ya se convirtió en un verbo en vez de buscar, googlear. Entonces... Vos sos médico dermatólogo. Yo soy médico dermatólogo, sí. Y había un cuasi cirujano plástico, un cirujano que en esa misma época tenía problemas. Entonces, a mí me recomendaban, en general mis pacientes vienen por recomendaciones, son grupos de mujeres o grupos de personas comunes entre sí. Y me recomendaban, como hacían siempre, qué sé yo, a la amiga, a la madre, a lo que sea, me googleaba y aparecía como que yo no era médico, yo había tenido juicios por mala praxis. Al principio, yo cuando me entero de esto, no entendía mucho qué pasaba. Fue como un golpe demasiado grande, porque yo soy muy prolijo en mi profesión. Y te habían bloqueado la matrícula, eso también es lo que decía... Claro, también... No, no, que ni siquiera era médico. Que ni siquiera era médico. Entonces, tuve un principio donde no sabía para dónde arrancar. Yo, por mis propios medios, había buscado un abogado que me pueda asesorar. Esa información, disculpame que te interrumpa, esa información, ¿a dónde estaba subida? ¿A una página de qué? Estaba subida... En Google, directamente. No me acuerdo bien, pero en Google. Creo que era YouTube y alguna página inventada. Una cosa muy rara, muy rara. ¿Esto hace cuánto tiempo, perdón? Esto fue hace, creo que cinco años. Cinco años. Sí, fue mucho tiempo hasta hoy. Bueno, como le decía, mandé unas cartas de documentos a una dirección que yo pensaba que era de Google. Vino rebotada, después angustia, problemas. ¿Qué problemas te genera algo así? Primero, enorme impotencia. Yo tenía ratos de enorme impotencia, ratos de enorme odio, que el odio obviamente me tranquilizaba. ¿Impotencia? ¿De qué sentías? Porque no sabía qué hacer. Sinceramente, no sabía qué hacer. Y no tenía forma de yo llegar a Google. No tenía ninguna forma. ¿Y cómo te afectaba, digamos, en tu vida cotidiana que haya una información falsa y que no la puedas remover? Porque, o sea, yo ya... Me molesta a veces que haya información mía que digo, ay, ¿por qué subí esta foto? Cualquier... Digo una pavada, ¿no? Pero encima una información falsa y que daña tu honor. Quiero decir, tus pacientes te decían algo, la familia cuando se enteran de esta situación. ¿Qué es lo que te pasaba? Bueno, me afectó familiarmente, psicológicamente, físicamente. Aparte, como yo me manejo en un grupo más o menos el mismo grupo de siempre y mis pacientes en general se conocen, era muy complicado empezar a explicar qué es lo que había pasado. Aparte, yo tampoco entendía lo que me había pasado. No sabías quién escribió eso, ni el origen, ni nada. No, no tenía idea de nada. No tenía idea de nada. Y un amigo, Adrián Payares, me lo recomendó Martín. Genio, Adrián. Sí, muy, muy bueno. Ahí fue, apenas se enteró del fallo, cuatro años después me escribió, se portó muy bien conmigo y gracias a él lo conocí a Martín. Y bueno, hablando con Martín, ya me tranquilizó. Yo sabía, por el antecedente que él tenía de haberle ganado muchas veces a Google, que las cosas iban a andar bien. Ahora, pero hasta llegar a ese momento, te pregunto, vínculos, familia, amigos, se enteraban, ¿qué tenías que explicar todo el tiempo? No, es una información falsa. Mirá, yo no sabía muy bien qué hacer. Inés Hernández, que es paciente mía, se portó muy, pero muy bien. Me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Ella me ayudó mucho en la primera parte de cómo relacionarme y qué hacer con mis pacientes. Entonces, también tuve una contención por parte de ella, otra por parte de Martín. Y ahí las cosas se empezaron a encauzar hasta que siguieron apareciendo durante cuatro años la misma noticia. O sea... ¿En distintos lugares? No, no. Siempre se repetía en el mismo lugar. Siempre se repetía en el mismo lugar. Siempre se repetía por Google. O sea, era muy raro porque ya había... Bueno, Martín después va a hablar de las etapas, pero ya estaba aprobado por el Ministerio de Salud que yo era médico y que no tenía juicios de mala praxis. La Universidad Nacional de Tucumán ratificó que yo era médico y obviamente Google, en forma impune, seguía y seguía. ¿Te perdiste pacientes en ese interín? Muchísimos. Muchísimos pacientes. Yo teniendo grupos de gente, esos grupos... Obviamente, algunos te creía, otros no. Depende de la confianza, pero es lógico que los pacientes se vayan. Es absolutamente lógico y es normal. O sea, a mí me pasaría lo mismo. Un familiar mío, por ejemplo, si el pediatra de mis hijos, aunque ahora están grandes, tuviera ese tipo de publicidad, yo obviamente desconfiaría. Claro, y el tema es que si la justicia no actúa rápido, que es lo que suele suceder en la Argentina, que te somete, pero no te dice si sos culpable o inocente, si hay un delito o no hay un delito, tu honor queda sometido, básicamente, a quien esté investigando tu caso. Pero, por supuesto, aparte ya se había aprobado. O sea, yo creo que hubo un empecinamiento por parte de Google. Yo creo que hubo una enorme burla, no solo hacia mí, sino también hacia el juez, porque el juez dictaminaba una cosa y Google seguía haciendo otra. O sea, yo le agradezco enormemente a Martín y creo que gracias a él, después de enormes cuatro años, hago un puerto, porque Martín es un perro de presa, estaba constantemente atrás de él. A ver, perro de presa quiere decir algo. Yo, en el caso de él, fue muy especial porque, después de todo lo que cuenta, cuando salió la sentencia a primera instancia, que apelamos nosotros por una cuestión técnica y apeló Google. Y yo no entendía por qué lo había apelado Google, porque se había aprobado todo. Y cuando llegamos a cámara y se confirmó la sentencia, Google, al otro día, desindexó inmediatamente la información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pudo hacer cuatro años antes y no hacerlo sufrir todo lo que pasó. ¿Podemos explicar que es desindexó? Que por ahí es una palabra... Eliminar de los resultados de búsqueda... Cuando uno pone el nombre de él, no aparece esa información falsa. Quiero distinguir algo que es muy importante. Porque la gente confunde el contenido de un sitio de tercero con el contenido de Google. Google, los resultados de búsqueda, la página de Google. Es su propio contenido. O sea, si yo pongo Martín Leizamón y dice, no sé, es mala persona... No me lo ponen porque me tienen miedo, pero no me lo van a poner nunca. No, bueno, pero lo que quiero decir... Pero yo siempre pensé que me lo iban a poner alguna vez. Sí, o estafador. Martín Leizamón, estafador. Es mentira. Eso es culpa de Google, que esté ahí porque es el panel de control, digamos. Ninguna duda. Bueno, el ejemplo más claro de eso es el que vos mencionaste, de Cristina. De Cristina Kirchner. Ya vamos a entrar ahí, pero ahora te quiero preguntar a vos, Beatriz, ¿quién...? No sé si llegaron a encontrar el responsable que le hizo esto a él, pero ¿quiénes están subiendo este tipo de fake news todo el tiempo? ¿Se pueden rastrear de alguna manera cuando es dañar, básicamente, destruir vidas de personas? Y eso creo que Martín te lo puede responder. Es prácticamente imposible encontrar el origen de ese tipo de cosas. Aunque también depende, porque este tema que estamos hablando hoy, del derecho al olvido, viene, digamos, el caso, el leading case, el caso emblema, es un caso de la Unión Europea, que es un ciudadano español de apellido Costeja, que hace un juicio justamente para ser desindexado de los resultados de Google. Es que ponga su nombre y que salga, que deje aparecer la palabra que a él le dañaba el olor, que era mentira. Y el problema que tuvo Costeja fue un edicto que apareció en un diario. En un diario, como los edictos judiciales que salen habitualmente en los diarios, creo que era de hace 20, 25 años, una cosa antigua. Un informe crediticio. Claro, un informe crediticio crediticio por un remate de su departamento. Bueno, era un remate en el cual, claro, 20 y pico de años después, un tipo que no tenía ninguna visibilidad pública, cuando él buscaba su nombre, aparecía ese dicto que estaba en el diario La Vanguardia de Barcelona. Entonces, no siempre la información es de origen espurio o es el caso mismo de Natalia Deregris. Por eso es la diferencia entre la falsa noticia y el derecho a ver. Claro, ahí hay un montón de cuestiones de matices que hay que mirar. Porque, por ejemplo, el caso Costeja lo que ordena es desindexar. Por eso es muy correcto esto. Derecho al olvido es casi una cosa que es difícil de definir. El derecho es a ser desindexado el resultado de la búsqueda. Estamos hablando básicamente de Google. Y aclararemos otra cosa. No es para todos los casos tampoco. Yo creo que hay casos de violencia de género, cuestiones de delitos contra los menores, cuestiones políticas. Pero dejame hacer un ejemplo muy concreto. En esos casos no va el derecho para mí. Para no hablar mucho en el aire. Sale una información. Beatriz Estafadora en tres diarios nacionales. Declarí en la nación y favor de lo que quieras. ¿Sí? Yo demando al diario. Claro, bueno, la pregunta es la siguiente. Yo rastreo, pongo tu nombre, Beatriz, pongo tu nombre en Google y claro, me empiezan a aparecer las noticias que aparecieron en esos portales de diarios nacionales. Es decir, la demanda, ¿hacia quién es? ¿Google, digamos, que rastrea y te busca esos portales o la demanda es hacia esos portales? Bueno, acá en eso tenemos una discrepancia con Martín. Hace años. En principio, en principio, para mí, en un caso tan claro como este, en caso de una demanda por, ya sea por difamación, ya sea una demanda civil o una demanda penal, lo que fuera, si tenés claramente identificado, como sería en este caso, podés ir contra el origen de la información. Porque lo que hace Google es levantar información de medios de terceros. Y el problema es que si vos ponés en cabeza de Google la responsabilidad, Google no sabe, no está chequeando si lo que publica Infobae o lo que publica la nación es cierto o no, lo da por válido. ¿Por qué es todo contra, les pregunto, ¿por qué es todo contra Google si, por ejemplo, no sé, hay un montón de gente que se llega, bueno, a deprimir, que se llega a enfermar, a pasar la mal de verdad, o sea, a destruirse sus vidas con información falsa o dañando su honor o su vida privada en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿por qué solo a Google y no en Twitter? Por ejemplo, si difunden fotos de chicas desnudas y se las robaron de un teléfono, por ejemplo, y eso se viraliza. Es muy sencillo de explicar y complemento lo que dijo Beatriz. ¿Complementás o te diferencias? Porque ponías cara recién. No, 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 porque en realidad yo también, a ver, yo demandaría a los medios, como lo estoy haciendo en casos de empresarios muy importantes, y también a Google, porque Google potencia el daño. Aparecen los resultados de búsqueda y es la propia página de Google, entonces yo las tengo a todos demandadas. O sea, Google siempre potencia, pero si, por ejemplo, se viraliza en Twitter o se viraliza en Instagram. Ahí hay que diferenciar los perfiles, si el perfil es fácilmente reconocible o no es reconocible. Si el perfil es anónimo, yo quiero que tanto Twitter, Facebook o Instagram me diga quién es el que creó ese perfil para exonerarlo de responsabilidad. Por eso es distinta la responsabilidad de los buscadores de las redes sociales. ¿Y el derecho al olvido vale para una información verdadera? Es decir, hay algo de mi pasado que yo no quiero... Aplica para eso nada más. Costeja es una información verdadera. Costeja es verdadero, está en un diario, es un edicto judicial. O sea, la fuente es un edicto judicial. O sea que... Digamos, entiendo yo que hay una coalición de derechos, ¿no? De la libertad de información siempre. Con el derecho al olvido. ¿Cómo se resuelve eso y quién lo resuelve? Y agrego una cosa, pero si hay alguna diferencia, alguna distinción pensando en la libertad de expresión, en el caso de que se trate de funcionarios públicos o expresidentes o un famoso, si hay diferencias entre famosos y políticos, y un ciudadano de a pie que vive su vida con el anonimato. Bueno, depende claramente. Ahí entra a terciar este concepto difuso que es el interés público. Es un concepto difuso porque en algunos casos es muy claro y en otros no. O sea, por ejemplo, el tema de Natalia de Negri, me parece que no es tan claro más allá del fallo que así lo determina, pero por ejemplo, hay casos donde es difuso el interés público. Si es... Costeja era claro que ya no tenía ningún interés público. Era una noticia vieja, un edicto judicial, no había ningún interés público ahí. Pero, por ejemplo, un ciudadano que de repente se dedica a la política, y tiene... Hay información de su pasado que puede llegar a condicionar tanto, qué sé yo, cuestiones vinculadas con el resultado electoral o con algún hecho de corrupción o con algún hecho que pueda llegar a ser importante desde el punto de vista de ese perfil público. Bueno, ahí hay una cuestión de interés público. El problema acá es que ese concepto de interés público es un concepto difuso y que uno de los problemas es quién va a tomar una determinación. Nuestra posición, por lo menos la que hemos defendido siempre, es que eso se debe dirimir en instancia judicial y que bajo ninguna circunstancia se debe dejar que sean las empresas las que tomen esa decisión de si algo es de interés público o no, porque, digamos, es una forma de trasladarle a las empresas una responsabilidad que no les corresponde. Y de sentar precedentes también, ¿no? Sí, igual ahí tenemos un grave problema porque para las empresas por ejemplo acá hay un fallo de la Corte Suprema que estableció la responsabilidad de los buscadores de Internet y fue más allá y estableció las ilicitudes manifiestas y groseras que no requieren orden judicial de bloqueo. Ustedes fíjense lo importante de esto. A ver, bajémoslo a la tierra un poco, nos pusimos con el lenguaje judicial para que todos entiendan de otro lado. Una lesión contumeliosa en la norma. Tratan de corrupto para la Corte eso es muy grave, una ilicitud manifiesta. Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta, expresidenta, uno pone en Google y aparte... No, ya no está más. Bueno, ponía en Google y decía que era ladrona. Sí. Cuando la justicia no sabemos qué va a decir pero hasta ahora no ha dicho nada sobre ninguna de las causas que la involucran por supuesta corrupción. ¿En cuánto lo borraron? ¿En cuánto lo sacó Google? ¿En cuánto lo sacó? En cuatro horas. No recibió ni una intimación ni un reclamo cuando se dio cuenta de la macana que había metido lo borró. Lo que pasó ahí fue que eso es el box de conocimiento. Hay distintos tipos de resultados. Cuando uno tira una búsqueda en Google ve primero los que son sponsoreados, que son publicidad. Después los que ordena el algoritmo en función de una serie de variables que dependen... Los periodistas lo sabemos bien porque con el sistema SEO que ahora todos utilizamos... Ustedes son perjudicados por los grandes buscadores en ese aviso, sino... Utilizamos para el tema de las métricas. porque violan sus derechos intelectuales. Otra de las cuestiones que se está planteando en el mundo. A mí me llama la atención que haya todavía gente defendiendo Google cuando en Estados Unidos su país de origen los están bombardeando. Miren lo que está pasando con Facebook. Pero es una guerra contra Google o en realidad es pensar entre todos porque yo de nuevo pienso en que esta información tan perjudicial para modelos, para ciudadanos de a pie, para funcionarios y exfuncionarios, para personas de a pie como él que fue víctima de una información falsa y le arruinaron la vida durante años. Entonces pienso en eso y pienso que salen distintas redes sociales y digo, no tenemos como que pensarlo más allá. ¿Sabés cómo se soluciona muy fácilmente, Catalina? Sí, porque yo no lo veo ni siquiera discutiéndolo. Ni hablar... Yo cuando escucho regular se me eriza la piel. Marco legal como ocurre en la Unión Europea. Hay que hacerle cumplir las condiciones de servicio. Todas las empresas tienen normas comunitarias. Ninguna las cumple. Entonces, marco legal, multas multimillonarias, Alemania, por ejemplo, multa de 5 millones de dólares por día si no bajan un posteo de odio y violencia. Y que ustedes, generalmente, las mujeres son las más perjudicadas. Pregunto quién debe intervenir. Es el Estado... Y te pregunto, Beatriz, si hay proyectos al respecto y qué dicen esos proyectos. A ver, quién tiene que intervenir claramente y en esto la cuestión de regular... Regular no es prohibir, primera cuestión. Regular es fijar normas de convivencia. Sí, sí, no es una mala palabra. No es una mala palabra de ninguna manera. Regulaciones hay de todo tipo y una regulación puede ser una ley. Hay algunos proyectos sobre responsabilidad de intermediarios dando vuelta en la Cámara de Diputados, en el Senado. Eso se debatió, no se llegó a buen puerto, no se saldó la discusión y finalmente el proyecto que había tenido media sanción en el Senado cayó en Diputados y no se terminó y se volvió a discutir ahí. ¿Quién intervenía, digamos? ¿Era el Estado? Bueno, ahí lo que hay es baja con mandato judicial. Lo que decía recién Martín sobre la ilegalidad manifiesta es parte de uno de los considerandos del fallo Rodríguez contra Google. Mismo fallo que pide que el Congreso se ocupe del tema, cosa que no ha hecho el Congreso. Y cuando no hay ninguna ley sobre esto, ¿con qué argumento se va la justicia? Tenés un montón de fallos jurisprudenciales logrados que te dan la cerrada. Lo que pasa es que la gente no los conoce. Bueno, por eso, y cuando no hay un poco a la tierra porque siento que a veces como que nos quedamos como en un mundo que es muy difícil de comprender para la mayoría de los argentinos y para los ciudadanos de a pie. Si podemos hacer quienquiera de ustedes un resumen de por qué estamos hablando de esto y por qué nos tiene que importar a todos o a una familia que nos está mirando en este momento que prendió vio fuego amigo y ve la palabra derecho al olvido, falsas noticias, justicia. Te lo resumo cortito porque cada uno de nosotros debemos tener el derecho de la autodeterminación de nuestro perfil digital. Nosotros debemos elegir qué somos en la vida digital. No lo podemos dejar en mano de las grandes empresas multinacionales. Beatriz. Bueno, tenemos que, coincido con eso, que tenemos que defender el derecho a la autodeterminación informativa, más allá de lo digital incluso, porque hoy, por ejemplo, hubo un caso que salió en la noticia que fue la base de datos de RENAPER y eso ya no es Google. Eso es muy peligroso. Eso es otro problema. O sea, es autodeterminación informativa, no solo digital. Contá qué pasó con lo de RENAPER porque es una noticia muy fuerte. Que es el registro nacional de las personas. Sí, contá todo. El registro nacional de las personas es la entidad pública que administra los documentos nacional de identidad con toda la información que contiene nuestro documento nacional de identidad. No solo el número, sino también el número de trámite que es esencial para, por ejemplo, tramitar la aplicación Mi Argentina, tramitar cualquier cosa con ANSES, por ejemplo, el DNI, el número de trámite oficia como clave. Tienen nuestra foto, nuestro DNI, la dirección. El DNI de los más de 45 millones de personas, por lo menos eso es lo que se dijo hoy. El RENAPER lo salió a desmentir. No, pero ¿qué pasó? El RENAPER tiene esa información nuestra. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que alguien apareció en algunos sitios de lo que se llama la Deep Web a ofrecerlos a la venta, a poner a la venta los datos personales y todos los datos del Documento Nacional de Identidad de los más de 45 millones de argentinos. de todos nosotros, los datos de Yumi están a la venta, su foto, su dirección, todo. ¿Esto es así? ¿De verdad está chequeado? ¿Esto pasó? ¿Esto que te estoy diciendo salió hoy? Es una noticia de audiencia. No, yo lo vi, pero después vi una desmentida, por eso les estoy preguntando porque me ponen los pelos de punta, que tengan toda la información de todos los argentinos y se esté vendiendo. Perdón, perdón, esto es un tema gravísimo y hay que ocuparse de la ciberseguridad. No, pero pará, volvamos cinco años atrás cuando asumió el anterior gobierno, una de las primeras medidas que hizo fue transferir los datos de los argentinos, de la ANSES, a la jefatura de la binete y inmediatamente fueron a Silicon Valley. Si nos estamos asombrando de esto, pensemos, fue una de las primeras medidas de gobierno, así que... Y generó una fuerte polémica, pero en definitiva quedó ahí. Todo el mundo se olvidó de eso. Los datos de los argentinos están en todos lados, están a la venta, están en Silicon Valley. Se trafica. Se trafica. Pero perdón, pasa en todos los países del mundo, lo que pasa es que hay países del mundo que tienen más sistemas de seguridad donde aprecian el valor de los datos. Aparte es un activo muy importante. Es el petróleo de esta era los datos. Ahora, pará, ustedes dicen que está chequeado que la desmentida no va porque... para mí es verosímil la versión. Yo no tengo evidencia de si es cierto o es falso, pero la versión es verosímil. Lo que dijo el Renapero hoy que hizo una denuncia a la justicia es que había una persona que tenía la clave para ingresar y que esa persona usó datos de manera indebida, pero que no fue un hackeo porque en realidad tenía la clave para ingresar. Es alguien evidentemente que tenía acceso. Pero ¿admitieron que están a la venta todos nuestros datos? Admitieron que hubo un... Una filtración. Una deep web, bueno, como decías, que esa filtración sobre 44 personas, entre ellos funcionarios, y por esto hacen la denuncia, pero aclaran que no fue un hackeo porque en realidad no fue alguien de afuera que entró sino que alguien que tenía la clave. Esa es la diferencia. A ver, me gustaría saber por qué estos datos se deben traficar, se deben comercializar, no sé si saben los valores, pero ¿qué se puede hacer con estos datos? Claro, los datos de Yumi, por ejemplo. Tienen mis datos, ¿qué pueden hacer? por ejemplo, a partir del ataque de Ramsomware sobre una cadena de retail muy grande que recientemente fue multada por menos de 300 mil pesos. Una burla, digamos. Bueno, pero ¿por qué hay que actualizar la ley? Hay que actualizar la ley, obviamente. Es la multa mayor de la ley, es una vergüenza. Es una vergüenza. Volvemos a aclarar, volvemos a aclarar. Tienen mis datos. Depende de qué datos. ¿Por qué debo temer yo? ¿Qué pueden hacer con esos datos? Los datos que le robaron al RENAPER de Yumi. Pueden usar tu tarjeta de crédito, pueden conocer tu historial laboral, cuánto ganás, por ejemplo, porque con el DNI y el número de trámite vos entras a ANSES y en ANSES está todo, está los aportes que te hacen, todos los trabajos históricos a lo largo de toda tu trayectoria, tu familia, sí, por supuesto, toda tu familia. Tengo todo en blanco, doctor. Tengo todo en blanco. Se puso nervioso, no sé por qué. Pero son datos muy sensibles, depende el objetivo para el que se lo quiera utilizar y se manejan después esquemas de segmentación a partir de esos datos y eso es lo peligroso. Por eso creo que es prioridad en el mundo todo el sistema de ciberseguridad y todo el tema de tratamiento de datos. A ver, me despertó algo esto que dijeron, no sé si saben sobre este tema. Tus datos... Suele pasar, no, 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 suele pasar. Sus datos ya están en Asia. Estás muy preocupado por tu privacidad, me parece. Me parece muy bien. No lo prendo y hablo con Cata. Te están escuchando. Hablo con Cata que tengo muchas ganas de hacer actividad física hace muchísimo tiempo que no hago. Y al otro día me aparecen en Instagram publicidades de gimnasios. Porque como lo explicó Beatriz, hay un algoritmo programado por humanos, porque son los ingenieros de cada una de las empresas que ese algoritmo escucha palabras claves y esa palabra clave... Pero perdón, hagamos una pausa acá. Yo no estoy hablando por teléfono. No, no. Estoy haciendo de manera presencial. No encendí el teléfono. No es necesario. ¿Pero eso es legal? No, para mí es totalmente ilegal. Es un disparate. Es una violación a la privacidad. ¿Para usted, doctor, o para la ley es ilegal? Para la ley aún no. Para la ley aún no. O sea, no pueden escuchar básicamente nuestra charla, Yumi. Depende, porque plantarte un micrófono o escucharte en tu fuero íntimo, en tu casa, es ilegal. Bueno, es que de hecho lo escuchan. Es ilegal. Porque yo estoy hablando, si no estoy hablando por teléfono, también estaría mal que hablando por teléfono me tome el dato. ¿Te preocupa el teléfono? Te tendría que preocupar la batidora nueva, el televisor, el aire acondicionado. No, no se puede vivir. Perdón, el auto. Lluís al auto y el auto sabe qué hacés, dónde vas. Pero no, no. Si se querían preocupar, empiezan a preocupar. La aspiradora. La aspiradora también te inicia a tu casa. La aspiradora, exactamente. Todos datos. Y a ver, les pregunto esto, porque yo digo, en la pandemia... No les queremos arruinar el día. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Nosotros los argentinos le dimos al Estado todavía muchísimos más datos porque teníamos que... De salud. De salud, exactamente. Les brindamos la temperatura que teníamos cada día, dónde nos movíamos, dónde no nos movíamos, del permiso para viajar a la costa. Toda esa información. Si me dicen que entraron, todavía no está esclarecido qué pasó con Renaper, Todavía no está esclarecido. Pero si toman, entran y sacan datos de los argentinos de una página oficial o secuestran una empresa multinacional que tiene un montón de recursos para tener protegida su privacidad. ¿Qué pasa con los datos de la temperatura de Yumi, de la salud de Yumi y de todos los argentinos que estuvimos en mi Argentina, en la app Cuidar, subiendo durante toda la pandemia que me imagino además que debe ser un problema hasta en el mundo porque los estados controlaron la salud de todos los ciudadanos del mundo, básicamente. ¿Qué pasa con ese seguro o tenemos miedo? Deberían tener una protección máxima como la ley, así lo dispone porque es un dato sensible. Absoluto. Lamento decirles que como todo con las nuevas tecnologías es todo vulnerable. A ver, ingresaron en Estados Unidos, en el Pentágono, ilegalmente. ¿Ustedes se creen que no van a poder ingresar en una repartición argentina? Lo que sí, yo creo que hay mucho personal con mucha capacitación en Argentina. entonces creo que hay que actualizar la ley, creo que hay que tomar medidas para proteger los datos de los argentinos que son datos fundamentales de cualquiera, el famoso, el no famoso que camina por la calle, pero hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, acá pasaron todos los candidatos, tampoco nos hacemos autocrítica de no haberles preguntado, pero digo... Fundamental. Es un no tema esto para los candidatos. ¿Por qué es un no tema? De hecho... Porque es un no tema sin grieta, porque a nadie le preocupa lo de nuestros datos. Es un no tema que la dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano, garante, el órgano de aplicación de dos leyes importantísimas de derechos ciudadanos, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos, están bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública y está a Céfala desde enero de este año. A Céfala está. El gobierno propuso un candidato que carecía totalmente de idoneidad. Nosotros nos presentamos en la audiencia pública a impugnarlo y no hay ni siquiera una discusión de decir, bueno, busquemos un especialista, busquemos a alguien, ofrezcámoselo a la oposición. ¿Y eso porque les conviene a los políticos? No, no es un tema que les interese. Exacto. No es un tema menos. Es un tema menos. Yo coincido con Beatriz en esto que estamos a Céfalo, pero tuvimos a Céfalo mucho tiempo. El anterior Director Nacional de Datos Personales fue a Micus de Google en el famoso fallo Belén Rodríguez. Era como designar a Drácula en un banco de sándo. ¿Qué dato iba a controlar? Estaba de los dos lados del mostrador. Y claro. Esas cosas pasan en Argentina. No fue a ser funcionario. No fue en paralelo a ser funcionario. Bueno, pero si es a Micu. Digo, pero para que no quede que estuvo en los dos lados del mostrador. Hablando un poquito de funcionarios y de poder. Entiendo que esto funciona como en cualquier orden de la justicia. En el caso de Cristina Kirchner concretamente, que se resolvió rápidamente. El proceso sigue. La desindexación sigue el juicio. ¿Ella por qué está haciendo juicio? Si en el caso de que a mí... Porque habían dicho ladrona. Exactamente. Habían dicho ladrona. Ahora, me ponen a mí como ladrón. Sí. Yo inicio una demanda. Sí. ¿Se resuelve a la misma velocidad? No. Como siempre, entonces. Claro. ¿Cómo funciona la justicia? El mejor ejemplo es el caso de Fabián. ¿Cuántos años estuviste, Fabián? Cuatro años. Cuatro o cinco años. O sea, Cristina, ¿un día? No, para la... Ojo que ahí hay... El proceso de Cristina va muy bien, pero están con la prueba preliminar. O sea, todavía no hay nada. Falta un montón para la sentencia. Pero ya lo sacaron. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si lo pueden hacer en una hora. es muy buena pregunta. Porque de acuerdo al fallo Belén Rodríguez, como está planteado el juicio y lo sacaron en tres horas, ya no hay responsabilidad del buscador. Por eso yo creo personalmente que el caso de Cristina y ojalá así sea, es el que va a marcar un cambio en el estándar de responsabilidad de los buscadores en la Argentina. ¿Qué pasa, digamos? Si fallan favorable a Cristina, ¿qué va a pasar? Hoy por hoy, para que Google sea responsable lo tenés que notificar que desindexe un contenido. Si no lo desindexa, a partir de ahí es responsable. El otro criterio de atribución de responsabilidad es la teoría del riesgo. Ya por haberlo publicado es responsable y con que Cristina acredite el daño que le causó la tienen que indemnizar. Pero eso todavía no lo dijo. Igual la Corte no dijo eso en Rodríguez Contra Gura. Por eso lo aclaré. La Corte descartó la teoría del riesgo de la responsabilidad objetiva y estableció responsabilidades subjetivas. ¿Qué primero hay que intimarlo? Intimarlo, no desindexa, es responsable. Hoy a hoy. Pero hoy a hoy el fallo de Belén Rodríguez estamos dos a dos porque hubo una renuncia. Vamos a contar el caso de Belén Rodríguez porque ustedes están súper metidos y me copa porque son los que más saben sobre este tema pero piensen que nosotros si los políticos no hablan nosotros nos hacemos la autocrítica de que tampoco hablamos y no sabemos imagínense estamos todos afuera. ¿Quién es María Belén Rodríguez y por qué estamos hablando de ella? ¿Qué le pasó? Belén Rodríguez es una modelo que la vinculaban con sitios pornográficos como podría Belén Rodríguez el resultado de búsqueda la vinculaban con sitios pornográficos o sea ponían su nombre y aparecían sitios porno exacto y su caso como muchos otros llegó a la llegó a la corte suprema la corte de seis casos eligió el de Belén Rodríguez en el caso de Belén no prosperó la demanda porque a criterio de la corte habían obrado con dirigencia cuando los intimaron raro porque habían pagado multas de 50 mil y 20 mil pesos lo que demuestra que no hubo dirigencia 2008 pero no obstante eso estableció la responsabilidad como dijo Beatriz a partir de que es intimado y no desindexa nace la responsabilidad de indemnizar la víctima que había muchas causas vinculadas a temas de género sí correcto muchísimas ¿podemos contar alguna por ahí alguna persona más conocida o casos conocidos por el común de la gente? bueno todas las causas que están incluidas las mujeres lamentablemente es una cuestión de género incluso hay fallos pero hay alguna personalidad conocida pública a ver Soledad Solaro y Benjalina Carrosa ¿se acuerdan? la de Entre Ríos la chica de Entre Ríos en la sentencia se establece que hubo una clara violación a los derechos de la mujer de acuerdo a la convención de Belén Dópara ¿qué había pasado? recuerdo todo esto la vinculaban con sitios pornográficos o sea la mayoría de los casos que te llegan los primeros ahora no ahora cambió totalmente ahora es por falsas noticias información falsa noticia y también mujeres que las vinculan a sitios porno sí o que les crean tengo muchos casos que indexación de videos íntimos trucamiento de fotografías videos íntimos también entra digamos dentro del mismo proceso es una ilicitud manifesta y grosera para la corte o sea ahí ya está aún sin contenido sexual solo por el hecho de ser íntimo es una ilicitud manifesta y grosera que no requiere ni esclarecimiento ni valoración lo tienen que bloquear pregunto en el caso cuando se empezaron a conocer las imágenes la información sobre las entradas y salidas a la quinta de Olivos durante la cuarentena en las redes sociales especialmente en Twitter circulaban imágenes de mujeres que habían entrado y salido y digamos perfiles anónimos subían fotos también perfiles públicos de estas mujeres de forma sexualizada o sea básicamente lo que se viralizaba era que las mujeres que habían entrado y salido a Olivos era porque iban a ser un objeto sexual a Olivos las fotos de ellas eran verdad eran fotos subidas de sus redes pero estaban descontextualizadas que esto entra en el mismo lugar ellas podrían demandar a quién digamos si el perfil está identificado al perfil o sea si hubo un diputado que subió la foto de una chica que entró a Olivos ahí no hay responsabilidad de la red ella digamos con poca ropa y la asocian a que fue entonces Olivos a buscar sexo es un claro daño clarísimo daño ahora si el perfil es anónimo y la empresa titular de la plataforma no me da los datos de quién creó ese perfil que los tiene en tiempo real lo tienen siempre lo tienen perdón cuando se acuerdan cuando amenazaron al expresidente de la nación y a su hija cuánto tardaron en detener a los dos marmota que desde una IP pública lo amenazaron tres horas a propósito de lo que dice ella qué pasa con la viralización que pasa muchas veces que llegan imágenes de mujeres desnudas famosas y demás y eso se empieza a viralizar incluso algunos portales algunos portales por ahí más marginales terminan subiendo esas imágenes cómo se acciona judicialmente o hacia quién se demanda vos fijate qué importante es Belén Rodríguez también está previsto es una licitud manifiesta hay que intimarlo ya sea por un mail por la propia las páginas muchas veces las páginas tienen un contacto hay que mandarle una notificación para que lo desindexe Fabián yo quería preguntarte después de todo lo que pasaste y que te perdiste pacientes te complicó tu vida ¿tuviste algún tipo de indemnización de parte de Google? no, no estamos en eso estamos sí el doctor digo porque eso te generó con todo derecho ¿cuatro años? sí igual el monto va a ser infinito no importa pero también a lo que yo padecí no hay reparación posible al daño del honor y quiero aclarar algo los abogados de Google sabían que era mentira y lo subieron y lo supieron perdón no sé a los ocho meses y siguieron insistiendo yo creo que lo que hace Google es correr las fronteras no porque me puedan utilizar a mí para eso pero empiezan a correr la frontera ¿con qué objetivo? no lo sé pero es muy fácil para Google mantener un falsa contra mí probablemente contra vos si en algún momento vos te pones en contra de algo porque yo soy el inicio y soy una persona anónima solo conocía por mi profesión pero si conmigo tuvieron una demora de cuatro años en solucionando el problema los abogados sabían supongo que a los ocho años a los ocho meses o al año ya sabían que esto era mentira con algo más grave que es importante el caso del perdón ¿se suele indemnizar esto? sí, obvio y los 77 casos fueron pagados ¿y cuánto se paga? en relación a que en función a que ese dinero ese es otro gran problema de la justicia ¿cuánto le podrían pagar a él si él pasó cuatro años y le arruinó la vida? yo creo que no tiene precio en Estados Unidos es una demanda millonaria acá puede ser 300 mil pesos 400 mil pesos hagamos una cosa porque hay muchas preguntas abrimos un montón de ventanas porque obviamente son cosas que nunca hablamos vamos a ir a un corte y volvemos y vamos a charlar un poco más sobre qué cosas podemos hacer para reparar cada uno de los casos nombramos distintos casos muy diferentes que nos traigan soluciones nos trajeron los problemas que nos traigan soluciones la verdad que quedamos todos paranoicos yo siento que mis datos están no sé en cualquier otro país del mundo nos vamos a un corte quédense del otro lado que ya venimos con mucho más fuego amigos de información quedamos todos paranoicos yo quedé preocupado ¿tendrán alguna una suerte de cierre positivo o tranquilizador para nosotros los invitados? no sé queda ya el final la ronda de conclusiones o de mensajes que quieran dejar les pedimos que apelemos a su brevedad y los comprometemos a volver y a seguir charlando de esto y aprendiendo un poco y no me pongan caritas no es un gusto en serio cuando quieran ningún problema yo creo breve falta la pata legislativa ¿qué sería? marcos legales para mí regulación para Beatriz pero hay proyectos pero hay que tienen que compartir con ser ley más fácil con eso ¿una ley del derecho al olvido? de todo de todas las actividades y todos los daños que se producen a través de internet porque hoy la problemática es tiene un montón de problemáticas Beatriz bueno yo creo que además de la pata legislativa de un debate serio y profundo en el Congreso porque uno a veces dice bueno legislar y legislar como y con acuerdos fuertes pero es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto que tengamos una autoridad de aplicación rigurosa porque tenemos una ley de protección de datos y nunca tuvimos una autoridad de aplicación que fuera efectivamente rigurosa y algo importante que el Estado cede a sí mismo una política una política que incluye no solo normas sino mucha inversión en proteger la información que tiene de los y las ciudadanas porque el Estado además es el que nos tiene que proteger frente al sector privado entonces si el propio Estado no nos protege estamos en el horno me voy a desmayar lo que estoy escuchando de Beatriz estamos coincidiendo después de tantos años bastante coincidieron a veces si por eso antes no coincidíamos pero se ve que estamos más tranquilos ¿no? coinciden en que es un problema que hay que resolver urgente ninguna duda a ver que Fabián tenga la conclusión para mí lo más importante es la justicia rápida el resto es lo de menos si los jueces se ponen más empáticos se solucionaría mucho más rápido uy pero estás pidiendo un montón y si los abogados de Google serían más lógicos y no se dejaran ganar tan fácilmente por Martín sería mejor a ver le pido al director que enfoque a Beatriz que la que me hizo más carita ¿te tengo que preocupar con el Renaper con lo que pasó? sí ¿te tenés que preocupar? mucho ¿qué es lo peor que puede pasar con los datos de Yumi? y que te con datos de todo no lo voy a dar bueno acá me están llegando datos de Yumi que te hagan un documento apócrifo y con ese documento después bueno podés sacar un crédito totalmente una vida nueva de gente que no sé tarjeta de crédito comprar ¿sabés cuántos casos hay de eso? de doble identidad bien por eso me dicen Yumi porque me van a buscar y no me van a encontrar con ese nombre gracias a los tres por estar con nosotros gracias a los tres los comprometemos a volver a fuego amigo la verdad es que ha sido un tema muy interesante los volvimos locos pobres y ellos no volvieron con nosotros también sí yo tengo la cabeza estallada sobre todo me quedo preocupada pero me parece que está bien que nos preocupemos vamos a hacer un capítulo 2 seguramente este tema porque quedaron abiertas muchas ventanitas sí porque tengo que cerrar la ventanita de fuego amigo porque se terminó el programa chau Eli chau Mayra chau a todos hasta mañana hasta mañana